Y bueno, ya estamos aquí de regreso para hablar del juego que ha acaparado todos los reflectores en estas semanas. Aquí mi buen Jesús no me dejará mentir. ¿Cuánta cobertura se le hizo a este juego, Jesús? Pues bastante cobertura, Juan M. Y creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque es un título que han jugado más de, bueno, me imagino, 10 millones de personas lo compraron. Pues por lo menos unos cuantos millones lo están jugando. Entonces es algo increíble lo que está pasando con Black Mead. Brutal. Y tenemos aquí precisamente a la persona que se encargó de nuestra cobertura, un exitazo esa cobertura. Mi estimado Alex, hoy vas a ilustrarnos sobre Black Mead Wukong. Que pues sí, realmente, yo creo que independientemente, viendo ahora los puntajes, yo digo, La Eka Dragon sigue en competencia todavía para la contienda del GOTY. Pero, 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 creo que por elección popular, y bien lo dijo Jesús ahorita, 10 millones de personas jugándolo. Yo he visto mucho entusiasmo en general. Creo que sí va a ser un juego que independientemente de los puntajes, que tan altos sean, porque tenemos claro que a principio de año tuvimos juegos con puntajes a lo mejor mucho más altos. Puede ser que también todo este, este ruido colectivo por parte de la comunidad sea lo que coloque a este juego, pues en la contienda por el GOTY. Y yo, con eso, quiero empezar con esa pregunta. Que creo que lo que mucha gente que no lo ha jugado podría, podría pues estar pensando. ¿Crees que sea candidato a GOTY 2024? Sí, va a estar dentro de la terna de seleccionados para el GOTY. Y fíjate, creo que su principal beneficio de Black Mead es que es un juego divertido. Que rompe las bases de los, pues sí, de los Souls, que es la principal comparación que le hacen a partir de su llegada, de su anuncio. Creo que rompe varios esquemas tradicionales de la fórmula. Uno de ellos, por supuesto, es la, pues sí, eliminar como esa parte engorrosa de que cuando mueres pierdes experiencia y eso no te permite avanzar dentro del juego. O sea, realmente el juego se describe y se autodescribe como un juego en el que tienes un combate proactivo. Un combate donde tienes más la parte de ofender que de defenderte. De estar huyendo, creo que eso lo deja muy atrás. Y de hecho, desde los primeros minutos cuando estaba, pues jugando para traerle la reseña, que ya la pueden encontrar en YouTube, eso es lo que me llamó la atención. Era un combate muy adictivo en el sentido de que progresabas, ibas progresando y se sentía el progreso. Sentías como este personaje que se llama el predestinado, iba adquiriendo esos poderes que le habían arrebatado, más bien que se habían quedado con su antepasado y ahora los está heredando. Te ibas sintiendo como una, pues sí, una deidad, un dios, ¿no? Y creo que ese es un punto fundamental. Ahora, no sé si también tenga que ver con que está basado realmente en algo histórico, en un hecho mitológico, en el sentido de que es una novela muy, muy utilizada para otros medios de la cultura popular. Y ahora, como en un videojuego, creo que le ayuda algo. Por ejemplo, hoy me satisface mucho ver como estos personajes, ahora verlos en un videojuego que sean como dioses tan grandes, o ver que se está enfrentando con ellos o que son tus amigos. Creo que tiene varias partes para poner por encima de que merezca ser el GOTY. Pero sí, candidato, yo creo que sí va a estar disponible. Ahora, lo que dijimos hace rato, pues los demás juegos, creo que su pecado, volvemos a lo mismo, va a ser que estuvieron al principio del año y eso los hace un poco... que nos olvidemos un poquito de ellos, ¿no? Pues sí. Es que la conversación de Black Meat Wukong creo que ha sido más ruidosa que lo que tú decías al principio de... te iba a decir Dragon Lee. No sé por qué. De Yakuza. Like a Dragon. Like a Dragon Lee es el luchador. De Yakuza. Pero Yakuza va a tener la ventaja de que creo que es en septiembre, ¿no? Se estrena la serie. Y entonces ahí va a ser como un boom otra vez que, por ejemplo, le ha ido muy bien a Alien Isolation hace un par de semanas con el estreno de Alien Romulus en donde el juego alcanzó una popularidad increíble. Y no me acuerdo qué otro ejemplo por ahí pasó recientemente. Bueno, Cyberpunk y muchas cosas así. Pero lo de Black Meat Wukong a mí me parece muy particular. Me parece un caso muy similar en mucha menor medida definitivamente a lo que pasó el año pasado con Baldur's Gate que no esperaría uno, digamos, que en el panorama de cuando ves los lanzamientos de todo 2024 que ese juego fuera una noticia tan grande. Y no es que sea una noticia tan grande, yo creo, por lo que entrega el juego, sino porque ha habido mucha conversación en ella, en él. Y yo todavía no me termino de entender de dónde viene toda esta pasión que de repente se atiborró dentro de Black Meat Wukong, ¿no? Ha habido mucha conversación en torno a, obviamente, estas reseñas que se dieron la semana pasada sobre que no era tan... ¿cómo se llama? ¿Se me pone la palabra? Tan inclusivo, que eso para mí es una conversación que aparentemente salió de la nada. Es como de, no entiendo quién estaba esperando algo así y tampoco entiendo por qué todo se fue hacia allá. También creo que ha habido mucha conversación en torno a que no ha llegado a Xbox, por ejemplo, que ese es un problema como mucho más técnico. Ha habido mucha conversación en que es un juego independiente porque no es un juego triple A al 100%, pero tiene todo este feeling de parecer uno de estos juegos grandes y con muchísimo presupuesto. Se ve increíble a nivel visual. A mí, yo creo que lo que más me emocionaba del juego es el tema este de la novela del viaje al oeste, si no me equivoco, ¿no? Que es de donde está basado, por ejemplo, Dragon Ball. Entonces, como que para mí mi tirada era más así allá y de repente explotó de formas que yo no hubiera esperado y que creo que muy pocos hubieran anticipado en el juego, ¿no? Lo que ha pasado también me da a entender que es de estos juegos que se van colando al galardón del GOTY más que nada por la conversación que por lo que es el juego como tal, que a mi parecer es un juego sencillito, ¿no? Pero también eso ayuda mucho porque tiene este estilo medio a los Souls, pero no es tan difícil como los Souls y eso ayuda a que mucha más gente pueda acceder a él, ¿no? Entonces, creo que está interesante el fenómeno de Black Meets. Y no será ahí que nos estamos confundiendo un poco, yo platicando con también amigos que lo han jugado y eso, no sé si ya esta conversación que vaya mucho a que sí es Souls o no, es definitivamente por el impacto tan grande que han tenido los juegos de From Software y de Hidetaka Miyazaki, pero no sé si también en este caso se está encasillando a Black Meets en algo que no lo es. ¿Por qué? Porque en una de esas, y tú ahorita nos vas a responder esa pregunta, Alex, en una de esas le tira más a un hack and slash a lo God of War que algo realmente técnicamente con esos elementos. Souls, lo dijiste al principio, puede ser a lo mejor incluso más ofensivo que defensivo. Eso a mí, en lo particular, me habla de un hack and slash más que de un Souls. Entonces, no sé si realmente como que esta etiqueta que también ha sido parte de la conversación ha estado mal. Está mal encaminada, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú de eso? Es realmente, y digo, tú que también eres muy fan del género, ¿tú sí lo pondrías como un Souls? ¿O por ejemplo alguien como yo que no disfruta tanto ese subgénero, por así decirlo, ¿crees que lo pueda disfrutar como un hack and slash un poquito más casual? ¿Qué nos puedes decir? En esta ocasión sí lo pondría más en terreno de los hack and slash, sobre todo porque comparte algunas similitudes con los Souls, en especial, ya sabes, la progresión de subir de nivel, de elevar tus estadísticas, de equipar que el bastón, la ropita que te da ciertos efectos, sí. Pero, como dices, creo que aquí se enfoca más en que el jugador se sienta en todo momento como una especie de dios y que se haga... Pues sí, que se divierta jugando. Bueno, pues entonces sí suena completamente a God of War. Y realmente, o sea, la parte de los Souls lo entiendo porque hay enemigos que de repente como que se les dispara la dificultad y ya sabes, el gigante que está ahí bloqueando la entrada. God of War también tiene gigantes, ¿no? Pero son más cinemáticos que desafiantes quizá, ¿no? Y esto, por ejemplo, te dan muchas oportunidades y te da mucha libertad de disfrutar más el gameplay que a diferencia de un Souls, que pues es un mínimo error y ya vale completamente queso la partida. Creo que aquí también yo pondría por delante el aspecto técnico y el aspecto gráfico que le ha ayudado al juego. Si bien estábamos viendo una demostración real del Unreal Engine 5, en una de sus versiones, pues a lo mejor, pues más potente, la más potente que hemos visto hasta ahorita y yo creo que también le ayuda que la mitología china pues detona estos gráficos imponentes de tener deidades gigantescas, de tener personajes muy llamativos en cuestión de su aspecto físico, de todo lo que lo rodea. Creo que desde que salieron los trailers empezaron a hypear esa parte y lo hypearon con una buena razón, porque el juego sí es realmente visualmente atractivo. Yo, ah, perdón, perdón. Por favor. Bueno, en este sentido, creo que algo que quería yo añadir y es un poco recuperando lo que ustedes mencionaban, es el hecho de que pues está basado en esta novela medieval china, ¿no? Viaje al oeste. Y creo que el problema para nosotros, nuestra cultura que es occidente, la sorpresa que tenemos tras su éxito, tiene que ver mucho con no entender lo verdaderamente importante que es esta pieza de literatura para la cultura asiática en general. Yo lo estaba viendo un poco, justo armando como estos contenidos de que otras obras se han inspirado en la novela para generar una nueva narrativa y me sorprende la cantidad de adaptaciones que ha habido y no solamente en Japón como animes, sino que tienes animaciones chinas, películas, tienes animaciones vietnamitas, tienes todo tipo de productos, productos basados en algo que para ellos es un poco un mito fundacional. Es como si en México de repente hicieran un juego de este tipo, pero con la mitología azteca o mexicano. Sería algo sorprendente culturalmente hablando y creo que también por eso hay tantos chinos comprando PlayStation 5 solamente para poder jugar este juego. ¿Tú dónde lo jugaste? En PC, lo pude jugar en PC. No he probado la versión de PlayStation 5. Por ahí muchas personas dicen no estaría al 100% de acuerdo, pero que la versión de PC es la más funcional, por así decirlo, en el sentido de que no tiene tantos bajones de frame, no tiene problemas de rendimiento, no tiene estos atascamientos durante las cinemáticas. Y aún así yo lo jugué en PC con una tarjeta gráfica 40-70 y un procesador Core i7 de 12ª generación y aún así le pesó muchísimo el juego. Le pesó. ¿Y no crees que sea esto de que... Digo, a mí me sorprendió mucho cuando dieron fecha de lanzamiento, que sí salía este año, que ya no lo atrasaron ni nada. A mí me sorprendía porque en los primeros adelantos se veía tan bien a nivel visual, cinemático, que yo dije, esto le faltan años de trabajo. Creo que fue para todos una grata sorpresa saber que sí salía este año y que no hubo retrasos. ¿No será que se apresuró un poquito y que a lo mejor, si se hubiera esperado un poquito más, hubiéramos tenido mejor optimización en PC, una versión de PlayStation 5 más estable y también una versión de Xbox, porque la versión de Xbox se está retrasando también por temas técnicos. Algunos dicen que sí es por Series S. Digo, hay mucho debate de qué pasa, pero creo que todo esto sí apunta a algo claro de que a lo mejor sí le faltó cocinarse un poquito más. ¿Tú crees que sí le haya faltado un buen tiempo en el horno? Perdón, antes de contestar, ¿cuándo lo anunciaron? Porque siento que también una cosa que le ha ayudado mucho es que tiene mucho tiempo como hypeando, ¿no? Como que no salían tantos trailers, pero cada vez que salían, la gente estaba muy emocionada. Yo el punto que iba es, creo que lo que le benefició el estudio es la sinceridad. La sinceridad en el sentido de que si estamos listos, lo vamos a anunciar y confirmamos la fecha de lanzamiento. No necesitan a lo mejor estar dando vueltas. Y te digo por qué la sinceridad, porque dentro del juego, antes de que empezaran a salir los códigos ya para su venta normal, había varios errores de traducción. Habían partes de las que estaban en chino. Y dije, ah, ok, faltó una actualización chuncha para cuando llegue el juego. Llegó el juego y seguían las traducciones en inglés o en chino y te arrojaba un mensaje. Dice, apreciable lector, estamos trabajando en la traducción para que sea lo más fiel a tu idioma posible. Por favor, danos paciencia. ¿Tiene opción de latinoamericano o solo español? No, solo español europeo. Ok. Entonces, también, creo que esa parte es muy importante y no lo hemos tenido en varios estudios. La sinceridad... Con tiempos y hubiera salido completito, ¿no? Y siento que el estudio está hablándole más aparte al jugador, o sea, más sinceramente como un... Si yo te estoy prometiendo una fecha, te lo estoy cumpliendo y te estoy cumpliendo con lo que has visto en trailers. Y afortunadamente, todo lo que han visto en trailers, y yo me puse a compararlo también cuando estaba haciendo la reseña, empecé a comparar cinemáticas de los anuncios con la parte final del juego y es muy idéntico. Alguna que otra ligera cambio, ya sabes, en el pelaje, cómo se mueve y todo eso, pero sigue estando el juego y me sorprende mucho el tiempo que le dedicaron, porque ellos fueron como que a su tiempo y sí dijeron, si este juego tarda en otros dos, tres años, pues va a tardar esos tres años. Entonces, creo que es un punto muy fuerte eso. Oye, Alex, ¿y en este sentido podrías decir que actualmente es el juego que visualmente se ve mejor? Sí. Porque yo solamente he escuchado comparaciones con Shenmue. No he visto como ningún otro tipo de comparación con respecto a los gráficos y la neta sí se ve mucho. Se ve increíble porque yo lo estuve jugando una resolución media con Ray Tracing medio y el juego lucía increíble. Increíble. Obviamente ya me fui a lo atascado y le puse el Ultra y no, pues ahí empezó a dropear. Tampoco tengo el equipo, ¿verdad? Explotó su computadora. Casi, sí, le eché agua para que se descalentara. Pero sí, es un juego muy avanzado para lo que tenemos hoy en día. Es que lo que pasa es que yo creo que ya va siendo de una parte y lo hemos dicho en muchos podcasts pasados de que la generación tardó mucho en empezar en el sentido de pandemia, la misma transición generacional entre PlayStation 4 y Xbox One a PlayStation 5 y Xbox Series. fue muy lenta también por un tema de la base de consolas que ya estaban en el mercado y cómo fue la adopción de la nueva generación. Entonces, ha sido una generación que nos hemos tardado mucho en realmente dar el salto con esos juegos ya exclusivos del hardware de punta, del hardware de nueva generación. Entonces, yo creo que sí va siendo de estos juegos ya de mitad de generación para adelante que ya se olvidan un poquito del hardware antiguo, se enfocan por completo en el nuevo hardware, llámese nuevas computadoras o nuevos componentes de computadoras o consolas de nueva generación y realmente eso es lo que nos da estos resultados verdaderamente impactantes a nivel técnico que pues era lo que sinceramente nos debió haber sorprendido desde principios de la generación, pero pues por todas estas razones pues no pudo ser así. Y qué lástima que no está disponible en Xbox porque también hubiera sido interesante ver cuáles serían las capacidades del Series X que según es una consola un poquito más potente que PlayStation 5, pero bueno, va a llegar sí o sí en algún momento, pero sí, creo que Black Meat su carta más fuerte es la presentación y que vuelve a reinventar la rueda si es que se puede decir. No es algo revolucionario totalmente, no es algo que no hayamos visto, sí lo hemos visto, sí hemos cosado como que esas mecánicas de juego, pero creo que aquí también se lleva mucho de la mano en que está basado en algo, en una cultura que hasta cierto punto para nosotros es todavía completamente desconocida, de hecho el juego si ustedes lo están jugando, yo les recomiendo que se vayan paso a pasito con la historia porque sí abruma muchísimo. Pero está buena, está buena, pero si no prestaste atención a lo que dijo la rata parlante o el perro, sí ya te pierdes horrible, entonces es un juego que le debes dar como su tiempecito, ya saben agotar las líneas de diálogos como si fuera un Souls y pues adictivo adictivo hasta más no poder. Pues con eso los invitamos a que revisen la cobertura tanto del lado de la reseña que está en YouTube como del lado editorial, aquí el equipo ha hecho un trabajo fantástico realmente en recopilar todo lo que está diciendo la gente, que si es Outlike o que si no es Outlike, todo esto lo encuentran en 3dejuegos.lat una gran cobertura que se ha hecho a un juego del que la gente quiere saber y creo que eso es con lo que nos quedamos, algo, un juego que ha sido muy mediático, muy discutido y sobre todo muy popular, al final la gente es la que tiene la palabra, los consumidores son los que con su cartera votan y a este juego le apostaron y ahí están. ¡Suscríbete al canal!